Suscríbete ahora mismo a Noticias al Momento y mantente informado todos los días. Atención, amantes del espectáculo. La bomba del momento en Televisa tiene un nombre y ese es Karina Torres. Según fuentes cercanas, la influence podría ser la carta bajo la manga de la producción para darle un giro inesperado a La Casa de los Famosos México. ¿El motivo? Sustituir al controvertido Adrián Marcelo, quien ha causado revuelo con sus comentarios hacia Galamontes y Arad de la Torre, tocando temas tan delicados como la depresión. Michelle Rubalcaba, el periodista que nunca deja escapar un chisme, ha soltado la sopa en su canal de YouTube. Al parecer, la producción estaría preparando la entrada triunfal de Karina Torres, una jugada que muchos ven como un intento desesperado de Televisa por apagar el fuego que ha encendido Adrián Marcelo con sus polémicas. Pero, ¿quién es esta misteriosa Karina Torres que podría sacudir los cimientos de La Casa de los Famosos? Para quienes no la conocen, Karina es una comediante trans que ha conquistado a miles con su contenido en YouTube y otras plataformas. Amiga íntima de Wendy Guevara y parte del Círculo de las Perdidas, Karina ha sabido ganarse un lugar en el corazón de los seguidores del espectáculo. La vida de Karina no ha sido un cuento de hadas. En una emotiva entrevista con un tal Fredo, la influence abrió su corazón y contó cómo llegó a la Ciudad de México en busca del amor, solo para enfrentarse a una dura batalla con las adicciones. Tras años de lucha, Karina logró rehabilitarse y encontrar en las redes sociales una nueva razón para brillar. Gracias al apoyo de Wendy Guevara, Karina se aventuró en el mundo digital y hoy, con casi tres años de éxito en su canal, se ha convertido en una verdadera estrella. Su popularidad es tal que incluso fue invitada a cubrir los Juegos Olímpicos 2024 en París, toda una sensación internacional. Y como si eso fuera poco, desde hace tiempo los fans han clamado por su ingreso a la casa de los famosos. Ahora, con los rumores al rojo vivo, ¿será que veremos a Karina Torres entrar por la puerta grande del dialetí más candente de México? El espectáculo está por comenzar y nadie quiere perdérselo. Suscríbete ahora mismo a Noticias al momento y mantente informado todos los días.